Omar Murillo, él es el Tino Esprilla en la selección parte 2. Omar, bienvenido, Ibagué. Bueno, muy contento de poder estar compartiendo hoy aquí con la gente de Paparazzi, que siempre están como el tanto de lo que está sucediendo. Y bueno, muy contento de estar aquí en esta bella ciudad que siempre me ha acogido con cariño y amor. Y bueno, hoy grabando esta gran serie que ha dado mucho de qué hablar para bien en nuestro país con la selección 2. Eso de que siempre me recibe, ¿quiere decir que, mejor dicho, has venido varias veces? No, Ibagué es mi casa. La gente ibaguereña, el departamento del Tolima, siempre he tenido la cercanía desde que jugué fútbol, porque jugué en el Deportes Tolima. Entonces, pues bueno, tengo esa cercanía, la gente del barrio Interlaken, que fue donde siempre viví y donde tengo muchos amigos. Bueno, también Paparazzi TV, no yo, sabe que te encanta la rumba en Ibagué. ¿Qué lugar recuerdas o a qué lugar frecuentas cuando vienes a Ibagué? Pues bueno, ahora por los nombres se me van, pero sí tengo un grupo de amigos súper chéveres. Acá que cada que vengo hacemos esas reuniones creativas y de alegría y de pasar bueno, de contarnos anécdotas y disfrutar, ¿no? Entonces me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar ahorita aquí nuevamente en Ibagué. Ah, bueno. ¿No has dejado por ahí corazones rotos en Ibagué? ¿De casualidad? No, 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 porque soy casado, felizmente casado. Llevo seis años con mi esposa, una mujer muy hermosa, talentosa, artista también. Y no, no, corazones rotos me imagino para las fans y aún también para los fans. Ah, claro que sí. Yo sé que tú eres muy fiel a tu esposa, pero uno nunca sabe dejar por ahí corazones rotos. Bueno, sí, a veces yo creo que uno sin saber, sin darse cuenta deja corazones rotos, pero bueno, siempre el amor de la amistad siempre está ahí. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Ibagué sigue siendo tu casa, nos encanta recibirte. Puedes venir aquí las veces que tú quieras. Antes de irnos, cuéntanos como un dato curioso, algo que los televidentes puedan decir, este Omar se fajó con ese dato. Pues bueno, un dato curioso, no, un dato que no podemos olvidar y que debemos de tener en cuenta todas las personas, sean quien sean. Esto es algo que se lo aprendí a un gran líder de la historia de la inclusión en el mundo, Martin Luther King. Él nos enseñaba y decía, hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el maravilloso arte de vivir como hermanos. Buen dato para ustedes. Muchísimas gracias.